Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y, como sabéis, en los previos eventos, cuando hemos hablado de la crisis del coronavirus, hemos hablado de los aspectos políticos, geopolíticos, por supuesto, sanitarios. Hoy vamos a hablar de los aspectos exclusivamente jurídicos de la crisis del coronavirus porque, entre otras cosas, es una discusión obligada en todos los estados democráticos. Nosotros aquí, en España, estamos viviendo una situación que va a suponer vivir durante tres meses bajo unas estrictas limitaciones a derechos fundamentales y libertades públicas. Estado de derecho implica el sometimiento pleno a la ley de todos los poderes públicos y el control de las instituciones democráticas y, sobre todo, esta función del estado de derecho no se suspende en situaciones de exceso de excepción. Por lo tanto, allí lo que vamos a examinar, si tenemos dudas, si el estado de derecho ha funcionado plenamente como debería en la crisis del coronavirus en España. Digo esto porque la mayoría de los países de la Unión Europea había adoptado y han adoptado medidas excepcionales, pero entre los principales estados miembros de la Unión Europea, solo el gobierno de España ha recurrido a un estado de alarma constitucional. Teniendo en cuenta que estamos a punto de debatir la sexta prórroga de este estado de alarma, es más que necesario hablar del aspecto jurídico de esta crisis. Sobre estos aspectos jurídicos, hoy contamos con dos expertos. En primer lugar, quería dar bienvenida a Fernando Díez Moreno, que es abogado del estado, doctor en derecho, ex subsecretario de Economía y Hacienda, el secretario de Estado de Defensa durante los gobiernos del presidente Aznar y también miembro del patronato FAES. El segundo experto es Javier Zarzalejos, eurodiputado y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y, por supuesto, el director de la Fundación FAES. Dicho esto, vamos a empezar por el contexto jurídico del estado de alarma. Hasta ahora lo que hemos visto en España, el estado de alarma se ha regulado por tres normas. La primera es el artículo 116 de la Constitución, la ley orgánica 4-1981 de 1 de junio, hoy es el aniversario de esta ley, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, y también hay que tener en cuenta el decreto 463 de este año, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma. Fernando, yo empezaría por ti preguntándote, ¿se han cumplido los requisitos formales y materiales para el estado de alarma en España? Bueno, ante todo, muchas gracias, Mila, por haberme invitado a participar en este coloquio telemático. Las normas que has citado, efectivamente, son las normas básicas que regulan la declaración de estado de alarma. Hay que tener en cuenta, además, que estas normas han sido desarrolladas muy profusamente durante estos meses. Pero, limitándonos a este bloque básico de constitucionalidad, podemos destacar, como tú has indicado, unos requisitos formales y unos requisitos materiales o de fondo para la declaración del estado de alarma. Requisitos formales. El estado de alarma debe declararse por decreto. Eso parece obvio, pero es que, como ha habido tantos decretos leyes que se han dictado durante este tiempo, hay la confusión en mucha gente de si ha sido un decreto ley el que ha declarado el estado de alarma. No, el estado de alarma se dice expresamente que se declara por decreto. En segundo lugar, tiene un plazo de 15 días. En esto se diferencia del estado de excepción, que tiene un plazo de un mes. En tercer lugar, este plazo de 15 días es prorrogable. Y también en esto se diferencia del estado de excepción, que solo se puede prorrogar por una vez. Sin embargo, como ya has comentado tan bien, el estado de alarma se ha prorrogado durante cinco veces y vamos a por la sexta. Esto realmente es un abuso de derecho, porque el estado de alarma y su declaración es una norma restrictiva de derechos, como también has anticipado, y toda norma restrictiva debe interpretarse restrictivamente. De hecho, el estado de excepción, ese que solamente puede durar un mes, solo se puede prorrogar por una sola vez. Aquí llevamos ya cinco y vamos a por la sexta. Es realmente un abuso y una extralimitación en la interpretación de la norma. El cuarto requisito formal sería que del decreto de declaración de estado de alarma debe darse cuenta al Congreso. Darse cuenta no significa que sea aprobado por el Congreso. El Congreso sí aprueba las prórrogas, pero no la declaración de estado de alarma. Simplemente el Gobierno se limita a dar cuenta al Congreso. Junto a estos requisitos formales, como requisitos materiales o de fondo, podemos decir, en primer lugar, como es lógico, la causa. ¿Qué es lo que ha causado esta declaración? Está previsto expresamente que sea una causa sanitaria, una epidemia con peligro y riesgo grave de propagación. Por tanto, existe una causa. En segundo lugar, se han limitado derechos. Y aquí entra una gran polémica de que si ha habido una sola limitación o ha habido una suspensión. Espero que tengamos ocasión. Esto iba a preguntarte, por favor, resérvate. Sí. Luego, el estado de alarma no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno. Por tanto, el Gobierno sigue siendo responsable de sus actos. Por eso, en cuarto lugar, los actos que dicta el Gobierno son recurribles y, además, se establece, y esto no sé si lo sabe mucha gente, el derecho de indemnización por los daños y perjuicios causados por esta declaración. Estas son, básicamente, las normas de la Constitución y de la ley que has mencionado, la ley 481. Pero es que, además, el decreto de declaración de estado de alarma, además de recoger el plazo, además de decir que se suspenden los derechos, se limitan los derechos, pero no se suspenden, además de todo esto, contiene, y a mí me ha sorprendido muchísimo, una disposición adicional sexta donde se dice que, semanalmente, es decir, cada semana, el Gobierno tiene que dar cuenta al Congreso de las normas que ha aprobado en el estado de alarma y de la valoración que hace de su eficacia. Yo, desde luego, no conozco que ninguna semana el Gobierno haya ido al Congreso para decir las normas aprobadas y, mucho menos, para hacer su valoración. Javier, teniendo en cuenta lo que dijo Fernando, en tu opinión, ¿por qué no se produce una desescalada jurídica en el paralelo con la sanitaria? Porque escuchamos casi cada día lo que podemos y lo que no podemos hacer, la fase 1, 2, ya nadie sabe dónde está y en qué fase. Pero continuamente se habla de prevención, en términos sanitarios, del contagio. Sin embargo, el marco jurídico sigue intacto, congelado, y ahora vamos por la sexta vez de este mismo cuadro jurídico. Los que no entendemos muy bien cómo funciona esto, ¿cómo, en tu opinión, por qué no se produce una desescalada jurídica? Micrófono, por favor. Además, ya, además de saludar a Fernando de Almoreno, a ti, dar la bienvenida a todos los que se han conectado a nuestro encuentro. Yo empezaría por decir que de lo que estamos hablando, y hay que recordarlo, es de la respuesta jurídica. Por tanto, hay que distinguir el confinamiento como medida, que yo creo que ha suscitado un consenso amplio sobre su necesidad, y el instrumento jurídico que se ha utilizado. Y el instrumento jurídico que se ha utilizado ya irá para tres meses. Entonces, yo creo que hay que tener muy presente que cuando se reflexiona y cuando se critica cuál ha sido la aplicación práctica a lo largo de estas semanas del estado de alarma, no se puede pensar que aquí hay unos libertarios del derecho que lo que predican es el libre contagio de la sociedad. Nada de eso. Lo que ocurre es que una constitución, un sistema constitucional, al mismo tiempo que habilita al gobierno para poder afrontar situaciones excepcionales, también, naturalmente, que recela de esos poderes extraordinarios y lo rodea de algunas limitaciones muy específicas, precisamente por el potencial que tiene sobre los derechos fundamentales y sobre el funcionamiento normal de las instituciones. Yo creo que este equilibrio no ha existido. Hay que recordar que el estado de alarma fue ampliamente apoyado, que el gobierno en las tres primeras prórrogas tuvo un amplísimo acuerdo parlamentario, que en la cuarta, la diferencia fue que el Partido Popular se abstuvo a la contumacia del gobierno en seguir aplicando una rigidez innecesaria en el estado de alarma y como hemos ido a una sexta prórroga, que realmente es algo totalmente injustificado y casi diría una contradicción en sus términos cuando estamos hablando de una alarma. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que, desgraciadamente, nos hemos instalado en dos cosas, o el gobierno ha querido instalarse en dos supuestos que son malos. Uno, una fórmula de comodidad. Sin duda, el estado de alarma puede llegar a ser adictivo por las capacidades que da el gobierno y hay que tener mucho cuidado con esto. Y, precisamente, contra ese poder adictivo de estos estados excepcionales es por lo que la Constitución establece plazos, intervención parlamentaria, limitación de prórrogas, etc. Y, en segundo lugar, creo que por una extraordinaria desconfianza, y tengo que decir que injustificada, en el estado autonómico. Yo he leído declaraciones en las que se dice que el mando único del estado de alarma ha salvado al estado autonómico. En fin, y dichas por dirigentes del Partido Socialista. Si es verdad que el mando único es el que ha salvado al estado autonómico, entonces, realmente, tenemos un estado autonómico inexistente. Siendo así que, y lo digo para definir hasta qué punto está injustificada esta desconfianza del gobierno hacia la actuación de las comunidades autónomas, siendo así que quienes primero adoptaron las medidas restrictivas mucho antes de que el gobierno reaccionara, fueron precisamente las comunidades autónomas. Por una razón, además, esencial, porque tienen la gestión y porque tienen el conocimiento. Por tanto, yo creo que el gobierno se instaló en un estado de alarma, que, por cierto, ha utilizado como moneda de cambio para pactos políticos absolutamente incomprensibles y que, desde luego, nada tiene que ver con la aplicación recta de este instrumento constitucional. Y, en segundo lugar, lo ha justificado sobre la base de una desconfianza que no tiene fundamento en la actuación de las comunidades autónomas que, si algo hicieron, fue adelantarse al gobierno en la respuesta a la infección. Es curioso, Alemania, que es uno de los países que tiene mejores resultados en la lucha contra el coronavirus, justo el argumento que más se ha destacado sobre esta buena gestión es la descentralización, que no hubo mando único, sino que a los land, a las comunidades autónomas, lo que sería, a las autonomías, lo que sería equivalente en caso de Alemán, realmente esta fue la mayor razón de una buena gestión. Y estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar del comienzo de crisis. Pero lo que yo entiendo aquí, realmente, y hablando sobre todo de las libertades individuales, y es lo que a cada uno de nosotros como libres ciudadanos lo más que nos interesa es si se ha producido, y esta pregunta va primero para Fernando, si este estado de alarma sucesivo y durante tres meses, durante él, si se ha producido una limitación propia del estado de alarma o una suspensión que es propia del estado de emergencia de los derechos de libertad, de residencia o de circulación por todo el territorio nacional. Porque nosotros todavía, por ejemplo, no podemos salir de la Comunidad de Madrid porque estamos en la fase uno. Entonces, como ciudadanos, ¿qué es lo que más nos ha hecho daño para pedir indemnizaciones que ha mencionado Fernando? Sí, como dices, el estado de alarma permite textualmente limitar el derecho de circulación para personas y vehículos en lugares y horas determinados. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido una suspensión del derecho de circulación y, además, por todo el territorio nacional. No se puede pasar de una provincia a otra. Esta es la gran polémica y el gran reproche que se hace a la actuación del Gobierno. Porque el decreto de declaración de estado de alarma dice que no se suspenden los derechos del artículo 55 de la Constitución. ¿A qué se refieren estos derechos? Pues son los derechos de libertad y seguridad, de inviolabilidad del domicilio, de comunicaciones, de residencia y circulación por el territorio nacional, de libertad de expresión, de información veraz, de secuestro de publicaciones, de reunión, de huelga, de conflictos colectivos. Y es verdad que se han suspendido muchos de estos derechos. Y se ha suspendido el derecho de la educación. Se han cerrado los colegios y las universidades. Se ha suspendido el derecho de los plazos administrativos y procesales. Se ha suspendido el derecho económico de la actividad en el mundo de la hostelería. Se han cerrado hoteles, se han cerrado bares, restaurantes. Se ha suspendido el derecho de asistencia a misa, a las iglesias. Se han cerrado las iglesias. Por tanto, diga lo que diga el Gobierno, ha habido una auténtica suspensión de derechos fundamentales y esto es propio del estado de excepción y no del estado de alarma. Pero es que no es solamente este tema. Es que, además, el Gobierno está obligado a establecer el alcance y la duración de la prórroga cuando se establece comunicándola al Congreso y aprobándola por el Congreso. Pero es el Congreso, dice la ley, quien tiene que fijar las condiciones de la prórroga. Cosa que no se ha hecho, porque el Gobierno llevaba una propuesta de decreto de prórroga con las condiciones establecidas y previamente pactadas, como ha dicho Javier, en manera no muy clara ni muy pública. Además, establece la ley que al Congreso se le suministrará información que le sea requerida. Es decir, que el Congreso puede requerir al Gobierno que le dé información. Se ha practicado este requerimiento hasta la saciedad por parte de algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, y en ningún caso el Gobierno ha contestado. Y hay más. La ley dice que el Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los decretos que se publiquen durante el estado de alarma. Se han aprobado 17 decretos leyes y 17 decretos, es decir, 34 de ninguno de ellos se ha dado cuenta al Congreso, salvo los decretos leyes que necesitan ser convalidados por el Congreso. Por tanto, tienen que remitirse al Congreso para su convalidación. Pero como el decreto ley es una norma que al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado entra en vigor, ya se convalidarán el Congreso. Eso no hay ninguna prisa para convalidarlo. Pero de los demás decretos, de los 17 reales decretos, no se ha dado cuenta al Congreso. Más todavía, Mila. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el órgano superior consultivo, hablando del estado de derecho, es el órgano superior consultivo de la nación, vela por el cumplimiento de la Constitución, por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y por la oportunidad, de las normas que se editen. El Consejo de Estado no ha emitido ni un solo dictamen de los 17 decretos leyes ni de los 17 decretos. Solamente hay un dictamen para una orden ministerial, que en un decreto, una orden ministerial que establecía los autónomos que tenían derecho al aplazamiento de las cotizaciones sociales. Por tanto, se ha prescindido absolutamente de una institución básica como es el Consejo de Estado. Lo cual a mí no me extraña, porque quiero recordar que el Consejo de Estado está presidido por María Teresa Fernández de la Vega, que es una jurista de desconocido prestigio, que ha llegado a lo más que podía llegar, pero la presidencia del Consejo de Estado ha llegado también a lo menos. Y no solamente el Consejo de Estado, también la Abogacía del Estado, convertida, como sabemos todos, en la Abogacía del Gobierno. Lo único que ha hecho la Abogacía del Estado ha sido un escrito de recurso, de apelación, contra la imputación al delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid por autorizar las manifestaciones del 8M. Por tanto, hablando de Estado de Derecho, no solamente el Gobierno prescinde del Parlamento, sino que ha prescindido también de instituciones básicas de nuestro Estado de Derecho. Javier, entre estos incumplimientos del Gobierno que ha mencionado Fernando, ¿ha habido nombramientos también que no encajan, digamos, en este marco jurídico del Estado de Alarma u otro tipo de incumplimientos? Porque lo que nos contó Fernando se refiere al Consejo de Estado y los decretos, la actuación del Congreso, y está claro que allí no se han cumplido todos los requisitos del Estado de Derecho. La verdad, mira, es que volviendo sobre el último punto que ha mencionado Fernando, es absolutamente insólito. Y yo creo que, en fin, pesará como un enorme borrón en una historia, yo creo que impecable como la del Consejo de Estado, el hecho de que, y no probablemente por nada imputable a lo que es la institución en sí, que no se haya contado con el Consejo de Estado como un elemento crucial a la hora de definir y garantizar la arquitectura jurídica que el Gobierno ha puesto, ha levantado, con motivo de la aplicación del Estado de Alarma. Yo creo que podemos entender la urgencia, la necesidad, incluso una interpretación, yo creo que al límite de lo que podía ofrecer el Estado de Alarma cuando nos encontrábamos en los momentos ágidos de la pandemia. Pero el Gobierno ha manejado el Estado de Alarma con una absoluta rigidez, con un absoluto autoritarismo, colgando del Estado de Alarma además temas que no tienen nada que ver y modificándolo a golpe de pacto extraño fundamentalmente con los partidos nacionalistas. Es decir, se dijo en su momento que si decaía el Estado de Alarma, decaían los ERTE. Este fue el argumento supremo que se quiso esgrimir para la prórroga del Estado de Alarma. No hay nada de eso. No existe ninguna vinculación, ni jurídica, ni política, salvo la vinculación partidista, de someter a alguien a la violencia retórica o argumental de decir es que si no aprueban ustedes la prórroga del Estado de Alarma, los ERTE van a decaer. No era cierto y prueba de ellos que no han decaído los ERTE. Nada tiene que ver con el Estado de Alarma modificar el órgano de control del CNI para dar paso al vicepresidente segundo, ni tiene nada que ver modificar el régimen de clases pasivas, el régimen de las pensiones de los funcionarios, ni tiene nada que ver eximir a 26 direcciones generales de la necesidad o de la exigencia de ser ocupada por funcionarios de carrera. Nada tiene que ver con el Estado de Alarma iniciar campañas que pueden venir muy bien, por lo que puedan suponer ingresos a medios de comunicación, pero que realmente no dicen absolutamente nada, ni aportan ningún valor informativo, sino puramente propagandístico. Por lo tanto, lo que estamos hablando, además de la discusión dogmática, académica, sobre las condiciones que tiene que reunir el Estado de Alarma para poder ser acorde con la Constitución, nos encontramos también con que incluso si partiéramos de asumir absolutamente la necesidad del Estado de Alarma durante los tres meses, en los términos en los que el Gobierno lo ha planteado, es que sería cuestionable por lo que ha dado lugar y por lo que se ha querido cubrir con el Estado de Alarma que no tenía ninguna razón para podérselo cubrir. Bueno, acaba de decir Fernando, ya ha mencionado una serie de cuestiones que son extraordinariamente serias. Es decir, ¿cómo tenemos que interpretar la interrupción de los plazos procesales, por ejemplo? Bueno, ¿esto es una garantía o, por el contrario, esto es un deterioro de las garantías procesales? Realmente, como dice la ley de los estados de excepción, alarma y sitio, ¿se ha mantenido en este caso el funcionamiento normal de las instituciones? ¿Se ha hecho todo lo posible para mantener el funcionamiento normal de las instituciones? El Gobierno ha estado 50 días, desde el 26 de febrero hasta el 15 de abril, 50 días sin someterse al control de la Cámara, los días que ya venían de antes, más la suspensión del control de la Cámara. En un país como Francia, un país que tiene un régimen prácticamente presidencial, el plan de desescalada, el plan de salida, se debatió y se votó en la Asamblea Nacional. En España, el plan famoso de desescalada se lo han ventilado, por decirlo, de una manera suave, una comisión de expertos anónima para el conjunto de la población y el Gobierno sin más. Es decir, no solamente estamos hablando de que hay un instrumento que sea cuestionable a la hora de haberse adoptado, sobre todo durante todo este tiempo y en esas circunstancias, es que eso ha servido para hacer cosas que nada tenían que ver con el estado de alarma y sobre las que yo creo que habrá que reflexionar de cara al futuro. Desde luego. Si queremos aprender algo de esta crisis, porque todo el mundo dice que toda crisis es una oportunidad también, sobre todo para aprender estas lecciones, sí que hay que aprenderlas. Yo voy a empezar a animar a nuestros oyentes que nos escriban por el chat sus preguntas y quería preguntarles a cada uno una última pregunta. Creo que sé la respuesta, teniendo en cuenta todo lo que habéis dicho hasta ahora, a la pregunta si es necesario prolongar el estado de alarma por la sexta vez consecutiva. Creo que está clara la respuesta a ello. Por lo tanto, voy a preguntar a Fernando cuáles son, aparte del estado de alarma, los instrumentos jurídicos para afrontar la pandemia. Porque yo creo que aquí es muy importante explicar, cuando debatimos de estos temas, que nadie quiere subordinar absolutamente solo las cuestiones sanitarias en esta pandemia, exclusivamente a las jurídicas. Lo jurídico debe estar al servicio de lo democrático y al servicio del pueblo español. De estos temas. Absolutamente. Para proteger su salud. Absolutamente. Entonces, ¿cuáles son, aparte del estado de alarma, los instrumentos jurídicos para afrontar la pandemia? Fernando, por favor. Pues mira, nuestro ordenamiento tiene tres leyes que podían haberse aplicado perfectamente, incluso desde el principio. Una es la Ley de Seguridad Nacional, que es del año 2015. Claro, es una ley del Partido Popular y ahí está una de las razones por las que no se ha querido aplicar. Pero fíjate cómo define esta Ley de Seguridad Nacional lo que se llama situación de interés para la seguridad nacional. Expresión, por cierto, que es relativamente conocida o desconocida en España, pero que es muy utilizada en Estados Unidos por las películas que hemos visto y por las series. La seguridad nacional en Estados Unidos lo justifica todo, incluso las peores actividades. Pues bien, nuestra ley, nuestra ley del año 2015, dice que la situación de interés para la seguridad nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles en los términos previstos en esta ley. Es el retrato y la definición de la situación que hemos estado viviendo, pero no se ha querido aplicar. Y esta ley prevé, además, la posibilidad de aportar todos los recursos humanos y materiales que sean precisos, la posibilidad de coordinar a las autoridades y, además, prevé un comité especializado de carácter único, cosa que ha aludido ya Javier, que se ha hecho un comité especializado, pero no sabemos quiénes eran. Esta sería la primera de las leyes. La segunda es la Ley General de Sanidad. Esta es una ley de los gobiernos socialistas, porque es de 1986, y desarrolla los artículos 43 y 49 de la Constitución que regulan el derecho a la protección de la salud. Pues bien, en esta ley se prevé la posibilidad de la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales, y cuantas otras medidas se consideren sanitariamente justificadas. También está perfectamente definida la situación en que hemos encontrado. Y hay una tercera disposición, por último, que es una del año 2015, también del Partido Popular, y por tanto también justifica su no aplicación, que es sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. En este caso se habla de una emergencia de protección civil, y dice que es la situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes, y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se conviertan en catástrofes. Por tanto, tenemos instrumentos más que suficientes. Esta ley, además, de protección civil, prevé la coordinación de las administraciones y, por tanto, la posibilidad de coordinar a las autonomías estaba contemplada. Prevé una dirección de carácter nacional y establece las competencias del gobierno, de los delegados del gobierno, la participación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, no solamente las prórrogas sucesivas que se han ido produciendo, sino la propia declaración de estado de alarma habría sido innecesaria si el gobierno hubiese tenido voluntad política de aplicar estas leyes que le dotan de instrumentos suficientes para abordar la crisis como tal. Bueno, está claro que el Estado de Derecho tiene diferentes instrumentos realmente para afrontar crisis de todo tipo. Voy a empezar a pasar a las preguntas del público porque hay muchas. Y la primera es para Javier, ahora de Pedro J. García, que dice, ¿qué consideran que debían haber hecho los grupos parlamentarios de oposición real al gobierno para paliar los excesos del Ejecutivo en este periodo de falsa alarma? ¿Qué habían podido y no han hecho los partidos de la oposición? Bueno, yo creo que numéricamente creo que habrán hecho lo que han podido. Pero es evidente que el gobierno, por unas vías o por otras, ha conseguido la prórroga del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la condición, el requisito formal para prolongar la vigencia del estado de alarma está ya dado. Es verdad que, a margen de los números de las mayorías y de las minorías, hay una labor continuada de control parlamentario que tiene que seguirse produciendo y que tiene que seguir presionando al gobierno para guiar sus actuaciones. Yo creo que, precisamente en este punto, ha sido importante la presión que en su momento le ejerció el Partido Popular para conseguir que se restableciera una mínima actividad parlamentaria que el gobierno quería reducir a lo estrictamente imprescindible porque así lo establecía la Constitución. Tenía que ir cada 15 días al Congreso o tiene que ir cada 15 días al Congreso a buscar esta prórroga. Pero, lo ha recordado Fernando, no ha habido realmente una dación de cuenta de lo que han supuesto los diferentes decretos y mucho menos en ningún tipo de articulación parlamentaria, en una comisión, en fin, en el Pleno, no lo ha habido. Con lo cual, realmente, al margen de que el gobierno pueda tener asegurada con mayor o menor precariedad una mayoría suficiente para la prórroga del estado de alarma, lo que sí es verdad es que corresponde a la oposición seguir impulsando al control del gobierno. Otra pregunta de Pedro Pérez, esta para Fernando. ¿Tendría que haber dicho algo de oficio el Tribunal Constitucional sobre la correcta utilización o no del estado de alarma en cuanto a su constitucionalidad? ¿Tenía o no que pronunciarse el Tribunal Constitucional en esta circunstancia? Diciendo que el Tribunal Constitucional solo se pronuncia cuando ante él se interponen cualquiera de los recursos previstos en su ley orgánica. El Tribunal Constitucional, a diferencia del Consejo de Estado, no debe, en mi opinión, pronunciarse si no tiene que resolver una cuestión planteada ante él mismo. Una pregunta de Pedro Llorente explícitamente para Fernando Díez Moreno como experto en Derecho de la Unión Europea. ¿Cree que deben reforzarse los mecanismos de integración y coordinación a nivel de la Unión Europea ante situaciones de pandemia como esta? Sin duda alguna. Creo que la Unión Europea no debe limitarse a proporcionar fondos a los Estados miembros sino que debe aprovechar la experiencia que ha tenido cada uno de los Estados miembros para progresar en su integración en un ámbito que estaba completamente no digo que desatendido en sentido de que no se le hiciese caso en cada país pero sí desatendido en cuanto a integración europea como tal. Bien es verdad que los sistemas sanitarios en cada uno de los países miembros son muy diferentes. En España tenemos el sistema de las comunidades autónomas y Alemania tiene el sistema de los Lenders. Es decir, en España tenemos un Estado con 17 naciones mientras que en Alemania tienen una nación con 17 Estados. Esa es la gran diferencia. Pero la experiencia que se ha tenido y la aportación que puedan hacer los Estados miembros a la Comisión a la hora de avanzar y de integrar lo que sería una política comunitaria de sanidad creo que es una oportunidad impagable. Yo si me permites, mira, creo que en la línea de Fernando creo que el espectáculo inicial que dieron los Estados miembros su incapacidad para ordenarse adoptando cada uno unilateralmente medidas de cierre de fronteras de control de sanitarios adoptando medidas restrictivas cada uno de una manera diferente con una comisión europea con la que no se contó y se debe haber contado fracturando lo que es el espacio Schengen dejando camiones en las fronteras prohibiendo las exportaciones y los intercambios de sus ministros médicos creo que es una situación que no se puede repetir. Y por tanto, habrá que desarrollar a mi modo de ver, no hay otra alternativa lo que son, digamos, gérmenes de una política sobre todo en esta materia de emergencias sanitarias y de coordinación que es absolutamente necesario. Nosotros en el Parlamento Europeo hemos adoptado una serie de iniciativas precisamente para aclarar qué es lo que pasó con las alertas que tanto la Agencia Europea de Control de Enfermedades como la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo dieron ya en el mes de enero alertas muy concretas que sin embargo, en fin, la falta de, digamos, de relevancia de estas agencias europeas pues hizo que no tuvieran eco pero no cabe duda que tenemos que actuar tenemos que avanzar en esa dirección. Una pregunta para ti, Javier que en este contexto se ha hablado mucho del marco político impuesto por el gobierno pero ¿dónde en toda esta historia de la pandemia y de la incertidumbre del miedo al contagio queda la responsabilidad individual? Quiero decir que se nos ha explicado realmente que estos estados de alarma se adoptan para que no nos contagiemos todos a la vez y de esta manera no colapsemos el sistema sanitario pero ¿dónde queda la responsabilidad individual? ¿en llevar mascarilla y hacer todo lo que nos pide el gobierno? ¿o en un estado democrático liberal debe el mismo ciudadano tener un papel mayor? Quizás, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad individual en términos más personales no solo jurídicos? Es que no es incompatible yo creo que en este momento tenemos dos grandes esperanzas una es la vacuna y la otra es la eficacia de los mecanismos digitales de rastreo de contagiados pero ni lo uno ni lo otro van a estar disponibles pasado mañana y tampoco sabemos cuál va a ser el grado de eficacia que van a tener por tanto, si queremos reactivar la actividad económica hay que salir a la calle y eso significa que nuestra gran defensa va a ser la responsabilidad individual y la protección de los más vulnerables que ya sabemos quiénes son ese va a ser el gran instrumento yo no creo que colocarse una mascarilla o guardar una cierta distancia o adoptar determinadas prácticas higiénicas sean una enorme carga sobre los ciudadanos lo haremos normalmente como nos ponemos un cinturón de seguridad o como asumimos las limitaciones de velocidad y tampoco creo que eso sea desde una perspectiva liberal nada digamos especialmente reprobable desde el punto de vista de la intrusión que un gobierno puede hacer por nosotros y por nuestros conciudadanos pero la idea de responsabilidad individual es esencial no puede haber un guardia te diría no debe haber un guardia detrás de cada uno de nosotros en cada restaurante en cada terraza o en cada en cada fiesta es absolutamente imposible y aunque fuera posible sería eso sí que sería rechazable por tanto la alternativa es la responsabilidad personal esto quería oír porque lo contrario sería stalinismo sin duda bueno una pregunta para Fernando de Raquel Fernández López que pregunta ¿sería viable la exigencia al ejecutivo de cualquier tipo de responsabilidad ya sea patrimonial o penal una vez que ha sido puesto de manifiesto su gestión en toda esta crisis? Sí es un tema que hemos apuntado anteriormente efectivamente la ley que regula los estados de alarma excepción y sitio prevé expresamente esa responsabilidad no así no así las leyes que he citado en mi última intervención es decir la ley de sanidad la ley de protección civil o la ley de seguridad nacional no prevé en esta indemnización pero sí lo prevé la ley de declaración del estado de alarma y concretamente en su artículo 3 apartado 2 dice que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de los estados de alarma excepción o sitio sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes daños o perjuicios por actos que no les sean imputables tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes es tremendo es tremendo esto es que es que se puede producir una avalancha no hablo ya de las indemnizaciones por fallecimiento hablo simplemente de indemnizaciones por daños pensemos simplemente en los daños a la hostelería en haber dejado de ingresar lo que han dejado de ingresar como consecuencia de su cierre por tanto sin perjuicio de la responsabilidad penal que en este momento yo no me atrevería a concretar es posible es posible que se encuentre en este fundamento ya solamente la responsabilidad patrimonial la responsabilidad por daños y perjuicios está previsto de manera expresa en la ley que regula estas situaciones así que podemos pedir la indemnización esta idea me ha gustado mucho tengo que confesar y no lo sabía bueno una pregunta para Javier de Adriana Bonetti que pregunta si es posible un acuerdo del partido popular Vox y Ciudadanos en unas posibles elecciones generales en navidad solo hay que tomarlo con mucho viso y también pregunta Adriana que podemos hacer ante la radicalización y el discurso de Podemos en general y yo creo que se refiere a este contexto esto es una pregunta que se necesita una bola de cristal como sé que no la tienes pues bueno dime lo que puedes es una pregunta muy difícil o muy fácil según se mire a la hora de contestar bueno está por ver que hay elecciones generales a final de año hoy por hoy no es más que una especulación y cuáles pueden ser los acuerdos a los que se lleguen si antes o si después yo creo que eso hoy por hoy no está sobre la mesa y no tiene mucho sentido plantearlo sobre todo más allá de lo que cada uno pueda conjeturar como digo y sobre la segunda pregunta que era radicalización de Podemos supongo que se refiere ella no dice explícitamente pero en el contexto ella se refiere al vídeo de hoy de la ministra Montero yo creo que el estado de alarma lo que ha producido en algunos políticos y esto ya no es un comentario jurídico es una impresión política es una extraña y poco saludable sensación de que no tienen ningún freno de que pueden decir lo que quieran de que pueden actuar como quieran de que pueden insultar a quien quieran y por eso yo creo que es muy importante volver a la normalidad cuanto antes hay que tener en cuenta que entre gobiernos funciones elecciones investidura frustrada nuevas elecciones aquí no llevamos ya mucho tiempo sin tener la vivencia de lo que es una dinámica democrática normal y yo creo que esto algunos han tomado como regla general lo que solo puede ser la excepción hay una clara estrategia de provocación hay una clara estrategia de provocación y cuando a uno se le provoca normalmente tiene que elegir en qué batallas quiere entrar y en cuáles no quiere entrar pero me parece que es muy claro que la estrategia de provocación de crispación de tensión de la opinión pública por parte de Podemos es algo que hemos visto y que seguramente seguiremos viendo por lo tanto sabiéndolo habrá que actuar en consecuencia perdóname Mila perdóname Mila cañada cañada un poco a lo que acaba de decir Javier aunque no es directamente para contestar la pregunta formulada sin embargo hay un acontecimiento muy actual que es el de la la subvención la subvención vital que acaba de aprobar el gobierno está dentro de lo que Javier ha dicho de que se toman medidas de extraordinaria importancia y repercusión dentro de un estado que no es el estado de normalidad y por tanto se aprovechan de esta normalidad para aprobar este tipo de medidas tipo de medidas que por cierto sin perjuicio de su bondad o su maldad cada uno tendrá su opinión y las repercusiones que puedan tener es una segunda versión del PER de Alfonso Guerra acordémonos de que Andalucía estaba subvencionada a través de los PER de Alfonso Guerra estos van a subvencionar ahora a las personas que dicen que están necesitadas y la prueba será cuando en las próximas elecciones cuando sean verás cómo se acusa a la derecha de que van a suprimir el mínimo vital para conseguir los votos de aquellos que reciban estas subvenciones bueno eso también eso también lo sabemos ya de modo que en fin al final yo creo que una cosa es la la importancia de atender a situaciones de pobreza extrema de exclusión social y luego eso articularlo técnicamente y otra cosa es la utilización que de eso se haga y es evidente que este populismo de izquierda en el que en el que una buena parte del discurso de la política del gobierno está instalado pues encuentra que la crisis es el terreno mejor abonado para poder para poder hacer eso el otro día escuché a alguien que no es precisamente un comentarista político en fin afín al Partido Popular decir que lo único que tenía claro es que fueran cuando fueran las elecciones la campaña electoral de la izquierda sería justamente esa ojo que viene el PP y os van a quitar el ingreso mínimo bueno yo lamentablemente no podemos preguntar más preguntas que han llegado a través de chat porque nuestra regla es tener 45 minutos de evento virtual para dejaros con hambre para más eventos este es nuestro secreto de un aumento del público de estos eventos quiero agradecer muchísimo a Fernando Díez Moreno y a Javier Sarsalejos por aclararnos estas cosas a Fernando especialmente por este hecho de posibilidad de indemnizaciones y a Javier por supuesto de decirnos tan francamente agradezco todos los comentarios pero yo me quedo con dos especialmente uno de indemnizaciones y el otro de las libertades y responsabilidades individuales aunque prácticamente todo gira alrededor de ellas gracias por estar allí hasta pronto y cuidaos muchas gracias gracias a ti gracias gracias mira gracias